La Secretaría de Gobierno realizó el comité de seguimiento electoral donde se dio a conocer la cifra de las personas aptas para votar en el departamento y asimismo los 415 puestos de votación entre zona rural y urbana. Estamos organizando ya el proceso, vamos de acuerdo al calendario electoral, en este momento estamos en inscripciones de cédulas, vamos a dar un informe de cómo van las inscripciones de cédulas y vamos a poner unas alertas con respecto al tema de inscripción de cédulas en municipios que están en zona fronteriza, pues se puede presentar la situación que en esos municipios el censo electoral sea mucho más alto. La Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Educación entregó reconocimientos a los maestros y personal administrativo que elabora en las instituciones educativas del departamento en el marco del Día del Maestro y del Administrativo. Es un honor para nosotros los docentes y los administrativos de la educación que nos exalten porque cada día trabajamos con más ímpetu para que la educación y el departamento llegue a posesionarse como uno de los mejores a nivel nacional. El Gobernador William Villamizar Lacuado recibió la visita de los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol para analizar las condiciones en que se encuentra el Estadio General Santander y lograr así la aceptación para hacer sede de los Preolímpicos Tokio 2020. De lograrse la sede tendríamos una gran inversión en el estadio, tendríamos la capacidad de realizar torneos de carácter internacional y sobre todo una reactivación económica porque es indudable que llegará mucha gente en enero.